Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, por fin llegó el día 25 de marzo, por fin comienzan los spoilers oficiales de Strixhaven, la próxima colección de Magic the Gathering que sale el 15 de abril, no queda nada, 20 días. Es una colección en la cual vamos a visitar las escuelas de magia más importantes de este universo, de este universo magiquero que tanto nos gusta, que tanto amamos, que desde hace tantos años seguimos y que aquí en el canal siempre estamos dándole muchísimo amor y muchísimo cariño. Y bueno, he puesto aquí el logo de la colección, pero me imagino que lo que queréis ver es las cartas, se han revelado un montón, no las tenemos todavía en español, en los próximos días las podremos ver en español, están en inglés, os las voy a ir traduciendo. Y hay cosas muy chulas, yo las estoy viendo aquí, pero vosotros estaréis también deseando verlas, así que venga, os las voy a mostrar. Vamos a por ello, vamos a por ello, venga, vamos a comenzar un poquito el repaso de todas ellas. Tenemos primero Ubilda, Dean of Perfection, que es una tarta modal de doble cara, de acuerdo, tiene un lado azul y otro rojo, por los dos lados es criatura legendaria, como podéis ver. La parte principal es esta, la que tiene el triangulito, digamos, señalando hacia arriba para entendernos, y la parte trasera sería la parte de los dos triangulitos, uno para arriba y otro para abajo. Lo digo porque hay algunas cartas que son relevantes, ¿vale? Esta carta es Ubilda, ¿vale? No es Nasari. La carta es Ubilda porque es la parte frontal que es la que, digamos, manda, ¿vale? Para entendernos. Bueno, pues, por dos sin colores y un mano azul, no me las he leído, ¿eh? Las voy a ver con vosotros en la primera vez, os voy a intentar dar un poquito mi opinión genérica, ¿vale? Es un 2-2, criatura legendaria, Dean, Wizard, es hechicero, buen tipo de criatura, Wizard. Y, bueno, por tres un 2-2, no es nada del otro mundo del problema, ya tenemos 11 líneas de texto, lo de siempre. La giras y dice que puedes exiliar un instantáneo conjuro de tu mano y poner tres contadores de honor en esa carta, en ese instantáneo conjuro que exilias de tu mano. Y ese conjuro o instantáneo que has exiliado tiene lo siguiente. Al comienzo de tu mantenimiento, es decir, al comienzo del turno, si esta carta está exiliada, remueves un contador... Bueno, pone Houn, Houn no es honor ahora que lo pienso. Un contador de Houn, ¿eh? Houn, nunca he visto esa palabra, no sé qué significará, no caigo. Bueno, remueves uno de los contadores que tiene y dice siempre que el último contador sea removido de esta carta, entonces, si está exiliada, la puedes lanzar y cuesta cuatro menos de lanzar dicha carta. Bueno, resumiendo, juego Builda, la carta es mala, ¿vale? Ya de por sí la estoy viendo y la carta en sí es mala porque la juegas por 3-1-2-2. El siguiente turno puedes girarla para exiliar de tu mano un instantáneo o un conjuro que tu rival ve, lo veis tanto tú como tu rival, con tres contadores sobre ese conjuro instantáneo que has exiliado, ¿de acuerdo? Poco arriba, lo ven todos los jugadores. Entonces, cada turno, al comienzo de cada uno de los turnos, le vas quitando un contador. Cuando le quitas el tercer contador, entonces, lo puedes jugar el hechizo pagando cuatro manás de cualquier color menos, o sea, cuatro manás genéricos menos por ese hechizo. Por ejemplo, esto no ayudaría para hechizos tipo ultimátum, que cuestan 7, pero son 7 multicolores, ¿vale? Todos no. O sea, ese 4, este 4 de aquí es solamente para la parte incolora, digamos, o maná genérico de los hechizos. Podrías reducir, por ejemplo, este 3 de aquí lo quitarías, ¿vale? Podrías pagar este 3 de aquí, este 2 de aquí, podrías pagar este 3 de aquí, podrías pagar hasta un 4 que hubiese aquí, ¿vale? Se lo quitas de coste, digamos, a una carta. Podría valer, por ejemplo, pues para cartas como un Ugin, por ejemplo, un Ugin sin más lejos lo podrías jugar por 4, pero no es conjuro instantáneo, así que no vale, no es un buen ejemplo. El hechizo este que ganas un turno extra, que cuesta 7, que tiene también Profetizar de Caldein, que se está jugando bastante, que ahora mismo no recuerdo el nombre, por eso lo digo así. Bueno, la primera parte no es que sea muy llamativa. Vamos a ver la otra parte, la otra cara, por 5 es un 4-4. Al comienzo de tu mantenimiento exilias el top de cada oponente de su mazo, ¿vale? Le miras, bueno, lo exilias, la carta top de su mazo de cada oponente, ¿no? Y hasta el final del turno puedes lanzar ese hechizo, puedes lanzar hechizos de esas cartas que hayas ido exiliando, porque es al comienzo de cada turno, y puedes gastar el maná de cualquier color como si fuese de cualquier color, ¿vale? O sea, yo puedo pagar maná verde para pagar un hechizo de color rojo que le haya exiliado al oponente. Esta parte tampoco es buena, o sea, es decir, por 5 juego un 4-4. Y en el turno del rival, no, en mi próximo turno, al comienzo de mi próximo turno, cojo la carta del top del rival y la exilio, ¿vale? Todas las cartas que haya exiliado de esa manera cada turno las puedo jugar pagando el maná como yo quisiera, pero pensad que a lo mejor del top le estás exiliando una tierra, no puedes jugarla porque especifica que tiene, pone, You may cast spells, lanzar hechizos, no valen tierras. Bueno, pues ya tenemos a Ubilda y Nasari, una carta modal de doble cara que tampoco es especialmente buena, pero bueno, es curioso encontrar una carta modal de doble cara en la cual las dos partes son criaturas, ¿no? Vale, muy importante, el ciclo de 5 tierras que ya se había remoreado que iba a estar, bueno, ya nos lo habían adelantado, que iba a haber un ciclo de 5 tierras de colores enemigos que jamás habían salido en Magic. No son nuevas las tierras en sí, o sea, es decir, el concepto, son checklands, las conocemos, estaban en el bloque de Ixalan y en el bloque de... en el bloque de Ixalan las teníamos y creo que era M19 puede ser, M19 y bloque de Ixalan salieron estas tierras pero en colores amigos y en esta colección nos salen los colores enemigos, vale, hay una blanca negra, una blanca roja, una azul roja, negra verde y verde azul, colores enemigos como os digo, y son muy sencillas, estaba tapando un poco los nombres de las dos cartas y no me había dado cuenta, espero que lo hayáis leído bien los nombres de las dos cartas, ¿vale? Bueno, pues como digo, simplemente cuando juegas estas tierras, cualquiera de estas 5, entran en juego giradas a menos que controles, por ejemplo, para la blanca negra si controlas una etanura o un pantano, entra enderezada, con la roja blanca si controlas una montaña o una etanura, entra enderezada, con la roja azul, isla o montaña, con la negra verde, pues pantano o bosque, y con la verde azul, bosque o isla, entran enderezadas en esos casos, son muy buenas tierras, se llaman checklands porque lo que hacen es, al entrar en el juego, chequean, comprueban si hay ese tipo de tierra básica y si la tienes entonces entran enderezadas. Le digo que son buenas tierras, muy buenas tierras, se siguen jugando incluso en histórico, las colores amigos que ya teníamos y que ya estaban en Magic Arena y ahora completamos el ciclo por fin de ese tipo de tierras que son bastante interesantes, muy buenas tierras, la verdad, más tierras que añadir a la colección porque casi en cada colección, a la colección quiero decir, a nuestras colecciones, porque casi en cada colección, casi en cada nuevo set que sale de Magic, hay nuevas tierras de estas dobles o triples o multicolores en general. La siguiente carta, Shadricks Silverquill, por 5 es un 2-5, Elder Dragon, o sea, dragón anciano, creo que lo traducen en español, Elder lo traducen como anciano, si no recuerdo mal, vale, pues por 5 es un vuela, doble strike, hace dañar dos veces, digamos, o sea, es como si pegase 4 en el fondo y al comienzo del combate, durante tu turno, cuando va a comenzar la fase de combate, eliges dos de las tres siguientes opciones que tienes, ¿no? Ah, pero cada modo que elijas tiene que elegir un jugador diferente. Primer modo, el jugador objetivo pone una criatura 2-1, blanca-negra, con vínculo, no, me lo he inventado, con volar, ¿vale? Segunda opción, el jugador objetivo roba una carta y pierde una vida. Y tercera opción, el jugador objetivo pone un contador más uno más uno sobre cada criatura que controla. Claro, aquí lo que pasa es que le estás dando ventaja al rival, porque tú puedes, como tienes que elegir dos jugadores distintos, uno que vas a elegir eres tú, ¿vale? Para ponerte para ti una criatura 2-1 que vuela, o para robar una carta y perder una vida, o poner contador más uno más uno sobre todas tus criaturas, incluida ella misma. El propio Sadric se pone un contador a sí mismo. Pero luego tienes que darle otra al rival de esas tres, ¿no? Esa simetría, esa justicia que da esta carta, una cosa para cada jugador, la hace un poco mala. Ya de por sí no era especialmente... Hombre, a ver, de por sí sí que era buena. O sea, la juegas antes de la fase de ataque y ya en tu primer turno que la has jugado, ese turno que la juegas ya hace un par de cosas. Yo creo que, ¿cuál sería? Uff, sería muy buena, muy buena. Con que te diese una habilidad, aunque fuese solo a ti, ya sería muy buena. Pero el hecho de darle una al rival, ya la cosa cambia muchísimo. La carta es interesante, pero creo que ese hecho de dáselo también al rival, la va a dejar fuera de juego, ¿vale? Esta es la versión, por cierto, de arte alternativo, ¿vale? De Shadricks. Y esta es la versión normal de la carta. Siguiente carta. Adrix and Nef, Twin Casters. Vale, pues nada, tenemos aquí los gemelos lanza hechizos. Adrix y Nef, que por 4 es un 2-2. Verde y azul, por cierto. Merfolk y Wizard, buenos tipos de criatura. Tritón y Hechicero, buenos interesantes. Ah, pero esta es de Commander. Las que son de Commander me las voy a saltar, porque no salen en Strixhaven realmente. O sea, pertenecen a lo que es el mundo de Strixhaven, pero no van a ser legales en estándard. Estas cartas de aquí con el símbolo de Commander. Así que, como digo, me las voy a saltar. Son de Commander 21. Si os interesa Commander o lo que sea, os lo haréis vosotros por vuestra cuenta. Y yo me voy a centrar en las que sí salen para todo el mundo. En Magic Arena no van a salir, ¿vale? Estas cartas. Entonces, como no salen en Magic Arena, y este canal está, ya salís orientado a Magic Arena, me las voy a saltar. Y vamos a ir directamente a Stormkilling Artist, que por 4 es una criatura roja, enano, chamán, es un 2-2 y que gana más 1-0 por cada artefacto que controlas. O sea, por 4-1-2-2 es una caca, ¿vale? Pero, bueno, al menos gana más 1-0 por cada criatura que controlas. Y tiene Magecraft, que es una nueva habilidad que es básicamente siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, ocurre algo. En este caso, siempre que lances un instantáneo o un conjuro, creas una ficha de tesoro. Pero las fichas de tesoro son artefactos. Así que este Stormkilling Artist es una criatura que, entre los artefactos que puedas tener y la cantidad de hechizos de conjuro instantáneo que puedas jugar, va a poner un montón más de artefactos que puede pegar muchísimo. Sin embargo, como solamente aguanta 2 y cuesta 4, no es que sea una carta demasiado buena. En principio, a priori. Pero, vamos, es interesante la habilidad de Magecraft y el hecho de que pueda ser muy, muy grande esta criatura que pegue de 7, 8 o 10, la hace también al menos interesante, ¿no? Nada, seguimos. Lordhold Apprentice por 2 es un 2-2. También tiene Magecraft, es humano y es clérigo, dos buenos tipos de criatura, como ya sabéis. Siempre que lanzas un hechizo instantáneo o copias un conjuro o instantáneo. O sea, a ver, siempre que lanzas o copias un instantáneo o un conjuro, lo digo bien. Hasta el final del turno, esta criatura tiene girarla para hacer un daño a cada oponente, ¿eh? Es malísimo, ¿no? O sea, a ver, por 2 es un 2-2. Por cierto, es rojo-blanco. Esta combinación de colores siempre la hemos llamado boros, pero en Strixhaven no se llama boros. En Strixhaven, la escuela de magia roja-blanca recibe el nombre de Sapientium en español, ¿vale? No voy a intentar rayarme mucho con esto, ¿vale? Pero bueno, este es el primer, me imagino que es el aprendiz, mira, efectivamente. Lordhold, Lordhold. En español lo han llamado Sapientum, en inglés es Lordhold, ¿vale? El azul-rojo se llama Prismari en español, en inglés también se llama Prismari, ¿vale? Prismari-Aprentice, ¿vale? Estos son los aprendices. Ah, mira, el ciclo. Qué bueno, el ciclo de los 5 aprendices, uno por cada combinación de color, ¿vale? Os digo, Sapientium, rojo-blanco, que en inglés es Lordhold. Prismari es el azul-rojo, que en inglés se llama igual, Prismari en español en inglés. Quandrix, igual, en español se llama igual, solo que lleva tilde en la A. Es el verde-azul, Quandrix, ¿de acuerdo? En inglés también Quandrix. Blanco-negro, en inglés es Silverquill, pero en español la blanca-negra se llama... Dios, tengo un cacao en la cabeza con estas cosas. Y lo tengo en la punta de la emma, pero no me sale. Pero te lo tengo por aquí en algún sitio, pero no me sale, ¿vale? Sapientium, Prismari, Quandrix... Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, voy a pasar al verde-negro. El verde-negro en inglés es Witherbloom y en español es Flosmarcitus. Toma, tócate los pies. Flosmarcitus, Witherbloom, Apprentice, Flosmarcitus. Flosmarcitus, ¿vale? Y el último, el blanco-negro, que no he llegado a decir... ¿Cuánto...? Sapientium es el blanco-rojo. Joder, tengo una punta de lengua y no me sale. Lo voy a tener que buscar al final. Lo voy a tener que buscar al final, si es que soy un desastre. Vale, casi lo tengo. ¡Casi lo tengo! No lo encuentro. Pues nada, pues nada. Me podéis pegar una paliza si queréis en los comentarios. La que queráis. Me lo merezco. Me lo he ganado la paliza totalmente. Lo he estado mirando hace un ratillo, ¿eh? Y... Y ahora no lo encuentro. Joder. Si no he mirado hace nada. Ya es por orgullo personal. O sea, no voy a dejar el vídeo así a medias sin decirlo bien. Aunque sea mirándola. Plumargentum. Plumargentum. No lo he visto, ¿eh? Me he acordado. Es Plumargentum. Blanco-negro es Plumargentum. ¡Dios! ¿Cortaré el vídeo? ¿No lo cortaré? Vale. Yo creo que no. Vale. El aprendiz azul-rojo. Por dos es un 2-2. Con Magecraft. Todos tienen Magecraft, ¿vale? Así que voy directamente a lo que significa cuando lances o copias un instantáneo conjuro. El Prismari lo que hace es... No puede ser bloqueado este turno. Y si el hechizo era de coste 5 o más, le pones un contador más 1 o más 1. No está mal del todo. El verde-azul. Miras las 3 cartas del top de tu mazo y revelas una tierra de entre ellas y la pones en tu mano. Y el resto en el fondo en cualquier orden. El blanco-negro lo que hace es... Una criatura objetivo gana más 1 o más 0. Y el verde-negro, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Probablemente el más interesante sea el verde-negro. Por la posibilidad de matar al rival básicamente con esta habilidad. Si juegas muchos o copias muchos instantáneos y conjuros vas a poder disparar muchas veces esta habilidad y a lo mejor hasta puedes ganar. Los demás son un poquito más mediocres, son muy interesantes para el limitado. Pero lo que es jugar juego en estándar o en construido va a ser muy limitado. O sea, van a pasar casi desapercibidas por construido. Excepto esta. Que el problema es que como generalmente los colores que más aprovechan eso de jugar muchos hechizos son el azul y el rojo generalmente. El negro también un poco, pero sobre todo el azul y el rojo. Y como son precisamente quizás los más flojos de los dos, pues van a ser los menos interesantes. Aquí hay una cosa que no leí bien del rojo o blanco. Lo vuelvo a ver otra vez, que estaba todavía pensando en mil cosas. Lo que dice es que no es el mismo el que gana pegar un tiro a cada oponente, sino las criaturas de tipo espíritu que controles. Lo cual lo hace incluso peor, porque ni siquiera el mismo gana esta habilidad. Y si no tienes ningún espíritu, pues nadie gana la habilidad. La habilidad del rojo o blanco es incluso peor. No había leído antes espíritu, corrijo y lo añado ahora. Venga, seguimos. Profesor de simbología. Profesor of simbology. Por dos es un 2-1. Clérigo Cor, tipo de criatura bastante famosa. Dice que cuando entra en juego aprendes. Uy, esto es nuevo. Learn. Aprendes. A ver qué es aprender. Los pican aquí entre paréntesis. Puedes revelar una lección, una carta de lección de tu mano. No, de tu mano no, perdón. Que tengas fuera de juego, es decir, en el banquillo. Y ponerla en tu mano. O descartar una carta para robar una carta. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, yo me he reído eso. Ah, vale, pero tienes que llevar una carta de lección. ¿Qué son las cartas de lección? Digamos, dar lecciones. Pues mira, aquí lo tenéis. Son hechizos, conjuros instantáneos que tengan la palabra lección en su subtipo. ¿Vale? Son de tipo conjuro. Me imagino que también habrá tipo instantáneo. Cartas de tipo conjuro, de tipo instantáneo que tengan subtipo lección. Que son lección, ¿vale? Joder, madre mía, estoy súper espeso. Y está siendo el peor vídeo de la historia del canal. Esta carta es interesante. Es bastante buena. Te permite acceder a tu banquillo prácticamente de gratis. Con que muestres de tu mano una lección. Esta carta me parece muy buena. Pop quiz. Por tres instantáneos robas carta y aprendes. Y dice lo mismo, ¿vale? Cuando aprendes, revelas una lección de tu mano que tengas de fuera de juego. Y la pones en tu mano. O sea, lo que he dicho antes lo he dicho mal, ¿vale? O sea, uff. Puedes revelar una carta de lección de fuera de juego y ponerla en tu mano. No es que tengas que revelarla de tu mano. Sino que de fuera de juego la revelas y la pones en tu mano. Es que me parece brutísimo. Supongo que las lecciones serán bastante malas, claro. Las lecciones no pueden ser demasiado buenas porque serían cartas demasiado poderosas. Ahora las veremos, ¿vale? Las lecciones tienen que ser cartas mediocrillas. Y que además te están ocupando huecos de banquillo. Lo cual tampoco suele ser bueno. Aún así seguramente esto sea útil, ¿eh? O si no quieres coger una lección en tu banquillo, tampoco está tan mal porque puedes descartar carta y robar carta. Son buenas, ¿eh? O sea, el professor of symbology es bueno igualmente. Ahora veremos, a ver si las lecciones son demasiado malas, pues quizás no. Pero a priori no me parece nada mal. Y si no, robar, o sea, descartar robar tampoco es tan malo. Tampoco está malo. Pop quiz es instantáneo. Por tres robas carta y encima es como robar dos cartas realmente esto. Porque coges una lección de tu fuera de juego, de tu banquillo. En limitado es muy buena. Y esta también en limitado va a ser muy buena. Interesantes. Vale, mira, primera lección. Conjuro. Pest Summoning, ¿vale? Invocación de la peste o algo así. Por tres conjuro creas dos tokens 1-1. Que son criaturas verde-negra de peste. Con siempre que esta criatura muere, ganas una vida. Pues a ver, es un hechizo bastante normalito, de relleno. Mira, le han puesto un símbolo especial a estas cartas que son lecciones, ¿no? Está interesante porque al fin y al cabo te meten la temática. Como es una escuela de magia, una escuela universitaria de magia se supone. Pues le meten el rollo de, pues mira, hay profesores que te enseñan lecciones. Puedes aprender lecciones también por tu cuenta, pero lo mismo la lías. Está interesante, ¿no? Vale, Confirm the Past. X y negro es otra lección. Conjuro. Es rara. A ver, esta de aquí. Eliges una de dos opciones. O devuelves un planeswalker de coste X o menos de tu cementerio al juego. ¡Wow! Es un reanimate de planeswalkers, ¿vale? Y o remueves el doble de X contadores de lealtad de un planeswalker que controla un oponente. O sea, esto o te reanima un planeswalker tuyo de tu cementerio o mata un planeswalker de un rival. Bueno, mata entre comillas X, ¿vale? Recuperas un planeswalker de coste X o menos o quitas el doble de X contadores de lealtad de un planeswalker que tenga el oponente. Es conjuro. Esta lección es bastante interesante. Es la típica carta que quieres llevar de banquillo para matar planeswalkers. A la cual puedes tener acceso con cartas como estas que te enseñan lecciones. Muy interesante el concepto, la mecánica y la idea. Me gusta bastante. Ya sabéis que yo no soy nada de lore, ¿vale? A mí me da igual, me importa un pimiento si aquí sale Liriana o si sale Garruk o si son primos y se casan entre ellos. Me da igual. Esas historias a mí, esas movidas, me parecen... No me interesan, me interesa el juego. Pero ya lo he comentado muchas veces, sobre todo últimamente en directo, lo estoy comentando mucho. Una cosa es que no me interese si son primos, si se casan entre ellos. Me da igual si son amigos, si se pelean o si se van de vacaciones juntos. Me da igual. Pero sí me mola que la colección me muestre retazos que le den un contexto y una consistencia. Y aquí veo consistencia. Veo que hay profesores, veo que enseñan lecciones y que esas lecciones las aprendo de fuera. De un lugar que yo antes no conocía, ¿no? Que es el fuera de juego, como dicen aquí. Entonces, este tipo de ideas me gustan mucho y a mí sí me crea... Para mí este es el lore. A mí me crea... Porque esto a mí lo que me importa es el juego, no la historieta del corazón que hay detrás. Que al fin y al cabo es una historieta del corazón, si lo pensáis todo lo del lore de Magic. Bueno, de si este se pelea con este, estos son primos, estos son hermanos, estos se casan, y ese es el padre, es la hija. ¿Qué me importa? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué es esto? Que esto no es sálvame, que no me contéis vuestra vida. Pero sí me gusta que cuando juego un juego tenga coherencia narrativa de algún tipo. Y esto lo tiene. Sin meterte en historias. Voy a desviar un poquito del tema, pero en los directos sustentantes estábamos hablando mucho de esto. Y dije, pensad en uno de los mejores videojuegos de la historia, de ordenador, de PC. El Half-Life. Y yo comentaba, el Half-Life tiene una historia, te metes en el juego, es un juegazo, y te cuentan una historia, y luego lo piensas y dices, ¿cuál es la historia? La historia es... Voy a hacer spoiler. Eres un científico. Hay un accidente. Unos extraterrestres te secuestran. Vas a otro planeta y matas al dios de los extraterrestres. Pues ya está, esa es toda la historia en el fondo, ¿vale? No hay más. Pero en cambio, si lo piensas, el juego durante todas las horas que dura, las 10, 15, 20 horas que tardes en pasarte el juego, te has metido en una historia flipante sin que te cuenten historietas raras. Pues en Magic me gusta eso. ¿De qué va esto? Hay profesores, enseñan lecciones, y mira, veo cartas que son profesores, y que hay lecciones, y que esto es una escuela de magia. Perfecto. Bueno, me desvié bastante. Madre mía, qué video estoy haciendo. Me vais a matar. Bueno. Eager First Year. Vamos a ver. Siguiente carta, entonces. La siguiente carta de Eager First Year, por 2, es un 2-2. Es hechicero y es humano. Que también tiene Magecraft, ¿vale? O sea, siempre lanzas o copias un conjuro o un instantáneo. Él gana más 1 o más 0 hasta el final del turno. Bueno, una criatura que no está mal. No creo que vaya a haber un juego construido. En limitado es interesante y eso. Pero nada, es una carta más de relleno de la colección. Archmage Emeritus, ¿vale? El emérito, ¿vale? Pues por 4 es un 2-2. Hechicero humano también, por cierto. Tiene Magecraft y robas una carta. Esta carta es bastante interesante. Siempre que lances un instantáneo o un conjuro, robas. Pim, pam, pim, pam. Mira. Venga. Vas lanzando hechizos, vas robando. Lanzo hechizos, robo. Lanzo hechizos, robo. Lanzo hechizos, robo. Como mínimo, potencial. Lo que pasa es que, a ver. Cuesta 4 de maná. Es decir, en el cuarto turno gastas todo tu maná para jugarlo. Hoy es un 2-2. Es una criatura que es muy probable que muere y tal. Es frágil. Luego es la típica carta que no acaba jugándose. Pero bueno, está chula, ¿no? Esta es la versión alternativa, el dibujo alternativo. Y este será el dibujo normal, supongo. Sí, porque aquí pone P, ¿no? Creo que pone P, bundle. Y aquí pone... Aquí no lo pone. Así que esta es de un bundle, una promocional o alguna cosa. Y este es el dibujo que veremos en los sobres normales de Magic Arena. Lo mismo pasa con estas dos cartas. La que veremos en los sobres de Magic Arena es esta de aquí. Y no digo que en estos dibujos a lo mejor se pueden conseguir dentro de Magic Arena de alguna manera. Estas versiones, pero en principio la que veremos en los sobres normales van a ser estas. Dragon Sword Elite. Por 2 es un 2-2. Magecraft. Pones un contador más 1-1 sobre la criatura. ¿What? Es una Dryada Kirion esto. Pero incluso podría ser mejor que una Dryada Kirion. Por 2 es un 2-2. Que siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro pones un contador más 1-1 sobre ella. Esta carta es brutísima. Va a haber mazos con esta carta. Esta carta es muy chula. Va a haber mazos con ella. O sea, yo empiezo a tirar ahí choques, soptar y venga, más 1-1, más 1-1, más 1-1, más 1-1, más 1-1, 6-6. Ahí en breve. En muy poquito tiempo. Muy interesante. Y luego encima pagas 6 y duplicas el número de contadores más 1-1 sobre ella. Esta carta es muy buena. Esta carta va a haber juego seguro. O si no hubiese juego me sorprendería muchísimo si esto no acabase viendo juego de alguna manera. Bueno, tenemos aquí un Plainswalker. Los Plainswalker siempre son muy importantes. Y este en particular dice Will, Scalar of Frost. Por 5 entra con 4 contadores de la alta. Tiene una habilidad continua que dice que los instantáneos y conjuros que lanzas cuestan 1-1. Está bastante bien eso. Esto es muy poderoso. La primera habilidad más 1. Hasta una que otro objetivo con fuerza, base y resistencia. Ah, no. Se convierte en un 0-2, vamos, básicamente, ¿no? Convierte en una criatura en un 0-2. De fuerza y base de resistencia. De fuerza, base y resistencia, base. Hasta tu siguiente turno. O sea, ¿qué vamos? Básicamente este más 1. Más 1, digamos, como que medio inutiliza una criatura del rival. O sea, se está protegiendo a sí mismo. Es los Plainswalkers que según entran se pueden proteger a sí mismos de alguna manera. De ataques de criaturas ya, digamos, que tienen un plus. Y encima se protege con un más 1. La criatura no muere. No se exilia. La criatura ni se sube la mano ni nada de eso. Pero la convierte en un 0-2 miserable. Está bien. Con menos 3 robas 2 cartas. También es muy interesante. O sea, esta primera habilidad es buena contra criaturas. La segunda habilidad es buena contra control. Porque el Plainswalker sobrevive. Se queda en mesa y ha robado 2 cartas. Fresquiviris, fresquiviris, ¿vale? Interesante. Y el menos 7 exilias hasta 5 permanentes objetivo. Por cada uno de esos permanentes exiliados. Su controlador crea una criatura 4-4 roja azul. ¡Guau! Es interesante. O sea, potencialmente le puedes exiliar hasta 5 permanentes a cualquiera de los dos jugadores. ¿Vale? Al rival, si tiene algún permanente que te moleste, se lo puedes exiliar. A ti si te sobran permanentes los puedes exiliar. Pensemos, por ejemplo, en fichas de tesoro, fichas de comida, por ejemplo. Y por cada ficha de esas pones un 4-4. O el jugador que ha recibido el exilio, digamos así. El exilio es al oponente, el oponente pone un 4-4. A lo mejor te puedes poner tú 2 o 3 4-4 si 1 o 2 al oponente. Y le has quitado dos permanentes muy buenos y tú no has perdido prácticamente nada por el camino. El menos 7 es bastante interesante. No es nada malo el menos 7. Ese menos 7 es bueno. Te puedes quitar de en medio un Ugin. Mira, yo te cambio un Ugin por un 4-4. Y luego yo me pongo 3-4-4, por ejemplo. Y además puedes elegir hasta 5. No es obligatorio exiliar 5 permanentes. Puedes elegir hasta 5 permanentes. Bastante buena. Me gusta mucho esa carta. Me parece muy bueno el Planeswalker. Muy bueno. De los mejores que han salido últimamente. Porque últimamente llevábamos una racha que no salían muy buenos Planeswalkers. Bueno, pues aquí tenemos un ciclo de 5 Planeswalkers. Este de aquí ya lo hemos visto. Will lo acabamos de leer. Kasmina la comentamos en el vídeo de ayer. No le voy a volver a comentar. Profesor Onix también la comentamos en el vídeo de ayer. Que es Liliana, por cierto. No la voy a comentar. Pero Rogue One no lo hemos visto todavía. La vamos a comentar. Aquí la tenemos. Esta es la versión normal. Y esta es la versión de arte alternativo. Bueno, venga. Pues Rogue One es un Planeswalker barato. Entra por solamente 3 de mana. Son peligrosos los Planeswalkers de costa 3. Peligosos porque pueden desestabilizar el juego. Es fácil que o sean muy malos o sean demasiado buenos. Ha ocurrido muchas veces. Bueno, pues tiene una estática que dice que los instantáneos y conjuros que controlas cuestan 1 o menos de lanzar. Al igual que Will. Will y Rogue One son hermanos o primos. O se han casado entre ellos. O yo qué sé, ¿no? Es eso, ¿verdad? No tengo ni idea del lore de Magi. Pero mira, es que tienen la misma estática los dos. La misma habilidad continua, ¿no? Continua o estática, como la queráis llamar. Vale, el más uno dice que Rogue One... ¿Se ve un poco pequeño? Se ve un poco pequeño. Lo que pasa es que así casi no salimos de la pantalla. A ver, a ver. Venga, así casi no nos salimos por ningún lado. Ahí lo tenemos. Venga, va. Pues Rogue One entra con dos contadores de la altad y el más uno dice... Hace un punto de daño a cada oponente. Si has robado tres o más cartas este turno, hace tres daños. A cada oponente. Bueno, es un más uno. Según la juegas por tres, ya está haciendo daños. Que normalmente va a ser un daño. Pero si algún turno robas dos cartas extras, robas tres en total en ese mismo turno, hace tres daños. No está mal. Bueno, ninguna pega. No es muy bueno tampoco. O sea, hacer un daño al rival no es muy relevante. Pero el menos cuatro dice, ganas un emblema. Eso está interesante, que automáticamente ya con un menos cuatro que se consigue muy pronto, ya tienes el emblema. Y un emblema se queda para siempre, para el resto de la partida. Porque siempre que lances un instantáneo o conjuro, puedes pagar dos manas adicionales de cualquier color. Y si lo haces, copias ese hechizo de instantáneo o de conjuro. Es un buen emblema, la verdad. No sé si la carta va a ser buena. No tiene pinta de que se vaya a jugar. A mí el que sí me ha gustado es Will. Will me parece muy bueno. Rowan me parece bastante más flojilla, ¿no? Tampoco me gustará un Profesor Onix ni Kasmina ayer cuando los comentamos en el vídeo. Y el resto de cartas ya las hemos comentado, ¿vale? Como decía, Kasmina y Profesor Onix las comentamos ayer. Y estos son los dictados, los comandos, ¿de acuerdo? El rojo-blanco, azul-negro, azul-verde, blanco-negro, verde-negro... Ya los comentamos en su momento, cuando salieron los spoilers hace como un mes. Si no los habéis visto, bueno, pues leedlos. No me perderé el tiempo en traducirlos aquí otra vez. Y Showcase, las cartas de Showcase del Archive, del Mystical Archive, que se llama el Archivo Místico, que van a sacar 63 cartas traídas del pasado de Magic muy poderosas. Conocíamos ya el Demonic Tutor, conocíamos ya las Espadas en Guadañas y conocíamos ya el Optar, que ya los habían comentado en el pasado. El problema de estas cartas... Bueno, problema no. La ventaja, van a ser legales en Históricas todas las 63 cartas, excepto 7. Entre esas 7 que no van a ser legales en Histórico, aunque sí van a salir de los sobres en Magic Arena y van a ser jugables en Draft. Si yo me juego un Draft y me salgo un Demonic Tutor, lo voy a poder jugar. Y las Swords to Plosers igual. Van a estar prohibidas en Histórico, ¿vale? Demonic Tutor, Swords to Plosers. De las 7 que va a haber prohibidas en Histórico y también en Standard también van a estar prohibidas, lógicamente, porque estas cartas van a ser solo para Histórico, estas 63. No las vamos a poder jugar en Histórico, estas dos y otras 5 más que aún no conocemos. Hay una cosa... Aquí todavía no las han puesto en esta página. A ver, estoy utilizando... Ya lo sabéis que aquí estoy utilizando una página en concreto, ¿vale? Estoy utilizando MTG Golfies, ¿vale? Para ver el spoiler, pero en MTG Golfies aún no han puesto las... Mira, ya las acaban de leer justo ahora. Más cartas, ¿vale? Es que sabía que faltaban algunas cartas por aquí. Que podemos tener un giro ahora y aunque el vídeo sea más largo. Venga, pues seguimos. Introduction to Prophecy. Vale, eso es un hechizo conjuro, lección incoloro. A lo mejor para muchos es novedoso ver un conjuro o un instantáneo que son incoloros. No es tan raro. En la historia de Magic ha ocurrido en algunas ocasiones, ¿vale? Bueno, pues tiene adivinar dos. O sea, miras las dos cartas del top y las puedes devolver en cualquier orden. Arriba o abajo, como tú quieras, ¿vale? Y robas una carta. Que, bueno, para ser incoloro, un hechizo de robar cartas es la primera vez que ocurre. Esto está interesante, pero no es buena carta. Introduction... Ah, bueno, son introducciones, claro. Introduction to Anilation. Introduction to Anilation. Vale, pues... To Anilation. Introduction a la Aniquilación, ¿vale? Por 5 exilias un permanente que no sea tierra y su controlador roba una carta. No es mala carta porque es incolora, pero el oponente roba... O sea, el controlador roba carta. Te puedes exiliar a ti mismo y robarte una carta, pero por 5 de mana como que no interesa demasiado. Abundant Harvest. Esta carta ya existía, ¿no? Esta es de las cartas que vienen del Mystical Archive, que se creció del archivo místico, ¿no? ¿What? ¿Contrahechizo va a estar en el archivo místico? Vale, pero antes del Contrahechizo, que me ha llamado muchísimo la atención. Contrahechizo, archivo místico, por 2 azules, punto. Contrahechizo, objetivo, instantáneo. Un Contrahechizo sin pegas. Este es el Contrahechizo, el Contrahechizo. Esta carta va a estar en archivo místico. Va a salir en sobres. No va a ser legal en estándar. En histórico han dicho que las 63 cartas antiguas estas del archivo místico van a ser legales excepto 7. No lo he visto aún, no lo tengo confirmado. No sé dónde se puede ver eso ahora mismo. Mañana os lo confirmaré, pero estoy casi seguro de que el Contrahechizo no va a estar permitido en histórico. Mañana os lo voy a confirmar, ¿eh? Porque, ya digo, me está pidiendo un poco todo por sorpresa. Ya os digo que creo que no va a estar... No creo que vaya a estar permitido el Contrahechizo en histórico, ¿vale? No lo creo. El Abundant Harvest también es una carta de esta del archivo místico. Estas cartas del archivo místico, como os digo, no van a ser legales en estándar. Porque van a salir en los sobres, las vas a poder jugar en los drafts, pero no van a ser legales en estándar. Han dicho que sí van a ser legales en histórico, excepto 7 cartas. Demon y Tutor, o sea, Tutor Demoníaco, Espadas en Guadalinas, que los niños comentan de ver precisamente. Y el Contrahechizo, yo estoy casi seguro de que lo van a meter ahí, pero mañana os lo confirmo cuando lo sepa con certeza. Porque me acabo de... Es que ya digo, no sabía que había salido esto. O sea, estoy viendo con vosotros de nuevo todo esto. Y no lo he encontrado todavía, no sé qué cartas van a ser legales en histórico. Si es que lo han confirmado a estas alturas, que ni siquiera estoy seguro que lo hayan confirmado, según estoy grabando este vídeo. Vale, el Abundant Harvest es que no la conozco o no caigo ahora mismo. ¿Cuál es? Eliges una tierra o una no tierra. Eliges tierra o no tierra, ¿vale? Revelas cartas del top del mazo hasta que revelas la carta que has dicho, tierra o no tierra. Y esa carta la pones en tu mano. Y el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden. La carta parece muy poderosa. No la conocía. ¿Por qué no la conocía esta carta? O sea, si necesitas tierra, te da tierra. Si necesitas cualquier otra cosa que no sea tierra, porque ya tienes muchas... La carta parece demasiado buena. Parece muy buena, pero sí la veo en histórico. No la veo tan buena como parecido. O está rotísima en histórico. Bueno, pues otra carta interesante que yo no la conocía o no me acordaba o no me sonaba de nada o estoy súper despistado. O es de alguna colección de Magic a lo largo de la historia de Magic de un año que yo no haya jugado. Estos últimos 10 años os puedo decir que algunas colecciones no he jugado prácticamente nada. Y alguna carta que haya sido jugable en estándar, pues no he llegado a conocerlo por siquiera. Porque a lo mejor sí está un poco más puesto en lo que había en Modern o en Legacy. Pero claro, no sé qué deciros. Bueno, primer día de clase. First day class. Por dos es un instantáneo. Pero siempre que una criatura que controles entra al juego bajo tu control este turno, pones un contador más uno más uno sobre ella. Y gana prisa hasta el final del turno. Esta carta es demasiado buena, ¿no? Es que estoy pensando en cartas que ponen tokens. Imagina alguna carta que pueda poner muchos tokens, ¿vale? Esto automáticamente cuando lo juegas, todos los tokens o todas las criaturas que van a entrar después ya entran con prisa y con un contador más uno más uno. Estoy pensando de hecho incluso en mazos de combo de estos de Neoforma o cosas así raras. Esta carta parece, creo que es mejor de lo que parece a simple vista. Y en el pie de los casos se puede jugar a lo bruto. Por dos de mana es un instantáneo que le pones un contador más uno más uno a todas las criaturas que van a jugar ese turno, aparte de este hechizo. Y además les da prisa. Pero es que, ojo, es que estoy diciendo que me parece buena porque sé que tiene algo más, que lo estoy diciendo abajo, que pone Learn. Encima tiene aprender. Puedes mostrar una lección que tengas fuera del juego, es decir, en tu banquillo, y ponerla en tu mano. O descartar carta, robar carta. O sea, es que tiene muchas cosas. Más uno más uno a todas las criaturas que entran después. Desprevisa a todas las criaturas que entran después. Y además puedes o bien descartar y robar carta, que eso siempre es útil, o bien pillar una lección de fuera del juego. Lecciones, por ejemplo, estas son bastante malas, pero yo qué sé. Si necesitas un removal genérico absoluto para quitarte algún permanente del rival, pues tienes esto, aunque le des una carta al rival, ¿no? Y lo puedes buscar directamente. O sea, esto es un dos por uno automático. Es que es un dos por uno sistemático. ¡Guau! Anatomía expandida o extendida. Expanded anatomy. Vamos a ver qué hace esto. Por tres, sin coloros. Por cierto, conjuro lección. También pone dos contadores más uno a uno, solo una criatura. Y gana vigilancia hasta el final del turno. Bueno, hechizo normalizo. Strategic planning. Por dos, conjuro, miras las tres cartas del top del mazo, pones una en tu mano y el resto en el cementerio. Esta carta es muy buena porque normalmente, si os lo pensáis, casi todos los hechizos de este estilo devuelven las cartas al mazo, ¿vale? Las devuelves y ya está. Pero en este caso, esta carta no las devuelve al mazo, sino que las tira al cementerio. Y tirarlas al cementerio lo hace muy bueno porque las cartas que van al cementerio luego las puedes rejugar desde el cementerio, o puedes utilizarlas del cementerio de alguna manera, croxas, ya sabéis. Hay muchas cartas que aprovechan los cementerios. Y esta carta ayuda al cementerio. Esta carta es muy buena, pero sí la veo en histórico. No creo que esté entre esas siete prohibidas en histórico. Esperemos que no. Vale, vuelvo a repetir. Esta carta es del Mystical Archive, del archivo místico. No van a ser legales en estándar, ¿de acuerdo? Sí van a salir de los sobres. Vas a poder jugarlas en los drafts. Habrá gente que se quejará de esto. Ah, ¿por qué me salen cartas que no puedo jugar en mi mazo de estándar, en los sobres de estándar? Pues mira, lo que se lo han elegido así. Es básicamente para los jugadores viejos que vuelvan al juego. Es como para... Venga, va. Mira, ya he sido una carta que sé que va a estar prohibida. No me lo puedo creer. Han sacado el channel. Ahora la miramos. Ahora la miramos. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Vale, el Torrent Sculptor... No lo hemos visto antes, ¿no? No, no lo hemos visto. Es otra carta modal de doble cara. Que vamos a comentar ahora. Tiene una habilidad que es Ward, que es la primera vez que la vemos. Siempre que este hechizo sea objetivo de un hechizo o habilidad... Bueno, siempre que esta criatura sea objetivo de un hechizo o habilidad que controle un oponente, se contrarresta a menos que pagues dos. Vale, Ward creo que es una habilidad nueva. Yo creo que nunca ha tenido nombre. Esta habilidad en sí, este texto, ya lo hemos visto mil veces en cartas de Magic. La primera vez que lanza en un... No, dice... Siempre. Siempre que esta criatura sea objetivo de un hechizo o habilidad, ese hechizo o habilidad se contrarresta a menos que el controlador pague dos. Eso lo hemos visto mil veces, ¿vale? Solamente hace efecto al oponente, ¿vale? Bueno, pues eso. Ward 2. Está guardiada del oponente a menos que pague dos, digamos, de hechizos y habilidades. Por 4 es un 2-2. Ya puede ser muy bueno. Es tritono y es hechicero. Siempre que entra en juego, exila su instantáneo conjuro. De tu cementerio. Y le pones un número de contadores, más uno, más uno, a esta criatura. Igual a la mitad del coste del cards mana value, redondado hacia arriba. El cards mana value no sabemos qué es todavía. Me imagino que lo habrán explicado. Mañana os voy a hacer una aclaración de un par de cosas. Primero, las cartas que van a estar permitidas o no en histórico del archivo místico. Y lo segundo, que os voy a comentar también, es si... Bueno, el significado exacto de cards mana value, porque es un concepto nuevo. El valor de mana de una carta, ¿vale? Valor de mana de una carta, lo vamos a traducir así. Es un concepto que es nuevo hasta ahora. Siempre se ha llamado coste de mana convertido al coste de la esquina superior derecha, sumando todos los costes. Pues, por ejemplo, el coste de mana convertido de esta carta es 4, porque cuesta 2 manas genéricos, uno azul y otro azul. Total, 4. El coste de mana convertido de esta carta es 4. Te hace pensar que el cards mana value, el valor de mana de una carta, el valor de mana, va a ser el coste de mana convertido. Pero no estoy seguro. Algo distinto tiene que ser, ¿no? Si no, no sacarían. Así que, a lo mejor solamente es un renombrado. No lo sé, mañana lo confirmaremos, ¿vale? La otra parte, o sea, sin saber muy bien exactamente esto tampoco, pero bueno. Este hechizo, este torne sculptor va a entrar como un 4-4, como un 5-5. Y encima es difícil hacerle objetivo con hechizos habilidades. La carta, 4-4, 5-5. Hombre, por 4 está interesante, pero no creo que vaya a cambiar nada. Vamos a ver el otro lado. Lo demás es que te exige exiliarte en tu cementerio, ya un hechizo de instantáneo de conjuro que sea muy grande, ¿no? Para que esto mole. Redondado hacia arriba, por cierto, el coste es la mitad. Redondado hacia arriba del coste de... Siempre pienso en ultimátums, que cuestan 7. Es uno de los hechizos más caros que puedes encontrar, ¿no? De conjuro o de instantáneo en tu cementerio. Luego, al otro lado, la parte, el reverso de la carta, por 2, conjuro. Descartas carta, robas carta. Cuando descartes, bueno, si descartas un instantáneo o un conjuro de esta manera, haces daño, igual al coste de mana convertido, de esa carta a una criatura o Planeswalker que no controles. Vale. O sea, vamos a pensar en el ultimátum que cuesta 7, ¿vale? Juego el Flamethrower Sonata, me descarto un ultimátum que cuesta 7 y el Flamethrower Sonata hace 7 puntos de daño a una criatura o Planeswalker que controle... Que yo no controle, vamos a que controle un oponente, ¿se entiende, no? Está bastante bien, si lo pensáis. Es una carta que... Muy buena esta carta, de hecho es rara. De hecho, rara, estaba pensando, los típicos Removals son comunes, infrecuentes. Es muy buena esta carta porque no solamente te da Removal, Removal que puede hacer 7 de daño perfectamente si llevas hechizos de costes altos, sino que además te aporta manipulación de biblioteca. Descartar carta, robar carta. ¿Vale? Y estoy pensando una cosa. Si es la última carta de tu mano, la juegas, como no tienes cartas en mano, no te puedes descartar, pero sí que se resuelve el hechizo, robas carta. Lo que pasa es que como no has descartado ni instantáneo ni conjuro, no hace daño. Pero esta carta, digamos, como que se cicla automáticamente a sí misma, la ciclas, robas otra carta y ya está, en el peor de los casos, quiero decir. Es bastante buena. Es bastante buena esta carta. Esta parte es muy buena. Y la otra, como no es mala, pues mira, se puede jugar la parte roja en un mazo mono rojo. Aunque sea una carta azul, realmente la carta es azul, solamente por la parte roja merece la pena jugarla en mazos rojos. Adecuados. Muy buena carta esta, muy buena. Waterfall Aerialis, por 4 es un 3-1 que vuela, que tiene Guard 2, es decir, que los hechizos del oponente que hagan objetivo a esta criatura se contrarrestan a menos que pague dos manas adicionales. Nada, esta es una criatura normalita para limitado y ya está. Vale, otra carta modal de doble cara. Shile, Dean of Radiance. Bueno, por 2 es un 1-1. Vuela Vigilancia, por cierto, es tipo de criatura ave y clérigo. La puedes girar y pon un contador más uno más uno sobre cada criatura que entró en el campo de batalla bajo tu control este turno. Y tiene Vigilancia. Es muy buena esta carta. Las White Winnings, es como la criatura que ahora mismo hay en estándar, el clérigo este que hay en estándar que al comienzo de tu combate, pon un contador más uno más uno sobre una criatura, es más o menos lo mismo. De hecho, no es más o menos lo mismo porque solamente con criaturas que entran en juego bajo tu control este turno. Pero es sobre cada criatura. Ojo, lo que decía antes de los tokens. Si yo meto 10 tokens... Si meto 10 tokens son 10 contadores más uno más uno. Esta carta es muy buena. Muy, muy buena. Muy buena. Si hay lees esto, solamente la parte de la derecha. Para un mazo de muchas criaturas pequeñas. Ojo a mi Azorius Flyers. O a White Winning Flyers. Ojo, White Flyers también. Ojo, que vuela Vigilancia, eh. White Flyers para histórico o para estándar. Y la otra parte es negra y es un señor totalmente distinto. Ambrose Dean of Shadow. A ver, los que sabéis algo de lucha libre, hay un luchador que se llama Dean Ambrose. Creo que lo han cogido de Haití. No puede ser casualidad. Este se llama Ambrose, no Ambrose. Pero hay un luchador que se acaba de ir. Ya no está en lo BW, se ha ido, vamos, hace poquito. Que se llamaba Dean Ambrose. Lo han cogido ahí seguro. Estoy seguro que han sacado ahí el nombre. Bueno, pues Ambrose Dean of Shadow. Por 4 son 4, 4. Warlock, o sea, brujo me imagino. Esto es nuevo, ¿no? Este tipo de criatura hoy existía. Si existía, yo no recuerdo ningún Warlock ahora mismo, ¿vale? Es humano. Bueno, supongo que Warlock lo van a traducir como brujo. Se suele traducir como brujo, ¿no? En los juegos de error normalmente. Bueno, criatura legendaria, humano, Warlock, brujo, entendemos. 4, 4, 2, 4, 4, que lo giras y pone un contador más uno más uno sobre otra criatura y entonces le hace dos daños a esa criatura. O sea, lo puedes usar para matar uno a unos del rival o lo puedes usar para dopar criaturas tuyas que al menos aguanten dos, porque si no las matas automáticamente. Se pueden encontrar sinergias con esto de hacer daño. Estoy pensando en alguna criatura, por ejemplo, hay un dinosaurio que es tan histórico que es verde que cuando recibe daño robas carta. Pues yo qué sé, pero alguna sinergia de ese estilo se puede encontrar más. Siempre que una actitud lo que controlas con un contador más uno más uno muere, robas carta. Ah, vale. Con esto sistemáticamente si juegas uno a uno, si juegas un bicho que sea uno a uno, te lo puedes matar a ti mismo y robar carta de forma automática con esto. ¿Sabéis a qué me recuerda? Al Skullclam, al Ingrampa Cráneo, a los viejos del lugar sabréis a qué me refiero. Y esto no, o sea, no entiendo esto. ¿Qué hace aquí el Channel? El Channel es una de las cartas más absurdas de la historia de Magic. No entiendo cómo han reeditado esto. Ya os aseguro, esta carta va a estar prohibida en histórico. Seguro va a estar entre las siete prohibidas. Esta no hace falta. Antes con el contrahechizo todavía tenía mi duda. Yo estoy casi seguro de que el contrahechizo va a estar prohibido en histórico. Con esta puedo tener mi ligera duda si va a estar prohibida o no va a estar prohibida. Pero ya os digo, no, con esta no tengo ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, tengo duda a lo mejor con el contrahechizo, pero yo creo que va a estar prohibido. Pero con esta no hay ningún tipo de duda. Esta se va a estar prohibida 100% seguro. Es una de las cartas más rotas de la historia del juego, ¿vale? Es del Channel, no entiendo qué hace aquí. O sea, te vas a ir de los sobres, la vas a poder jugar en draft. Esto va a ser absurdo, no sé. Bueno, hasta el final del turno, siempre que puedas generar mana, puedes pagar una vida. O sea, digamos, siempre que quieras. Es que el texto está... En cambio el texto para esta edición, creo. Por eso me estaba desubicando. Básicamente, el Channel dice, puedes agregar todos los manas incoloros que quieras, pagando una vida por cada uno de ellos. Es decir, te puedo hacer Ugin de segundo turno con un Channel. Segundo turno, Channel, Ugin. He pagado 8 vidas, sí, pero tengo un Ugin, te he ganado, por ejemplo, ¿vale? De segundo turno. Ah, ese es el nivel de absurdo. O con hechizos que dicen, por ejemplo, por X manas y un mana rojo, hace X puntos de no al rival. Una bola de fuego que se haga, por ejemplo. El bola de fuego es un hechizo concreto. Puedes pagar 19 vidas, ¿vale? Y sacar 19 de mana extras, ¿vale? Para hacer 19 daños con una bola de fuego extra. ¿Sabéis lo que quiero decir? Lo sabéis que es muy absurdo. Es que puedes sacar todo el mana que quieras en un turno. Tú tienes 20 vidas, por tanto, tienes 19 manas disponibles en ese primer turno, si quieres. Bueno, ese segundo turno cuando juegas el Channel. Eso sí, es incoloros, sí, pero es que son 19 manas. Es que te voy a ganar con 19 manas. De hecho, yo estoy dispuesto a pagar en el segundo turno 8 vidas por un Ugin. Y una carta que pierdes, claro, el Channel. Esta carta ya llegó a estar prohibida. Y ha dado lugares a mana, Black Lotus, Channel, Bola de Fuego. Combo de primer turno que en los primeros días de Magic la gente hacía. La gente se metía. No había restricciones tampoco de cartas. Te podías meter cualquier número de copias de las cartas. Te metías todo Channel, Bola de Fuego, Black Lotus y una tierra y ya está. Y ya está, a correr. Tierras y ya está. O sea, era Mana Loto Channel Fireball. ¿Conocéis la página web tan famosa y el equipo de jugadores profesionales tan famoso? El más famoso del mundo seguramente, el equipo profesional de Magic. O la tienda más famosa del mundo de Magic. Se llama Channel Fireball. No sé si lo sabíais. ¿Sabíais que venía? Ah, pues a lo mejor hay gente que no lo sabía. Channel Fireball viene de eso. Mana Loto, o sea, Mana Black Lotus Channel Fireball. Primer turno te ha ganado. Porque yo te hago 20 y yo pierdo 19 vidas. Bueno, esto no va a estar legal en histórico, ya os lo digo. Esta ya la hemos comentado antes, ¿no? ¡Ay, ay! Me he ido, 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 me he ido. La hemos comentado antes, ¿no? No, esta no la hemos comentado. Vale. Bueno, pues es una lectura legendaria. Druida Elfo por 3 es un 2-2. Exilias la carta del top de tu mazo. Y si es una tierra, la pones en tu mano. Si no, pones un contador de estudio sobre ella. Sobre Onid se refiere a la carta que has exiliado. ¿Vale? La revelas. O sea, cuando exilias la carta, la muestras al rival y a ti. Si es una tierra, va a tu mano. Y si no, la dejas exiliada con ese contador de estudio que tiene. Por 3 es un 2-2 que tienes que esperar un turno para que haga esto. Eso a mí ya no me mola, por ejemplo. Ya no me parece que vaya a ser buena. Vamos a ver qué dice lo demás porque todavía puedo ser muy buena. Y todavía tiene una parte secundaria. Es una carta modal de doble cara. Por 5. Creas un token 0-0. Verde, azul, fractal. Una criatura 0-0, vamos. Verde, azul. Que se llama fractal. De tipo de criatura, mejor dicho. Tipo de criatura y nombre, por cierto. Para los tokens funciona así. Y le pones un contador más o más uno. Por cada coste de maná diferente entre los permanentes. Que no sean tierra que tengas exiliados con contadores de estudio. Sobre el complicado. O sea, cada turno tú vas exiliando cartas del top del mazo. Si son tierras, las pones en tu mano. Si no son tierras, se caen exiliadas con un contador de esos de estudio. Por ejemplo, imagina que acabo 3 o 4 turnos después. Tengo 3 hechizos. Uno de coste 2. Otro de coste 5. Y otro de coste 7. Va a ser aleatorio, ¿vale? O sea, ahí... Bueno, pues por cada coste distinto entre ellos. Porque a lo mejor tienes mala suerte. Te salen 3 costes 1. Son los 3 iguales. Tendrías un único coste distinto. Pues pagando 5 pondrías un 1-1, ¿vale? Pagando 5 en esta criatura todas las veces que quieras pones una criatura con 0-0 con X más 1 más 1 contadores que son iguales al número de costes de maná distintos de cartas exiliadas con contadores de estudio que tengas por ahí. Nada, muy enrevesada y no es especialmente buena, ¿vale? Salvo que existe alguna manera de exiliar hechizos de otra manera y ponerles contadores de estudio, que no creo. Por 4 es un 3-3 que vuela. A la otra parte se llama Imbraham, Dean of Theory. Por 4 es un 3-3, como digo. A, B, hechicero. Vuela pagando X y 2 azules y girándolo. Ya es bastante costoso. Por 4 un 3-3 vuela con una habilidad muy costosa que requiere girarse. O sea que hasta el siguiente turno no la hace. Exilias X cartas del top de tu mazo y les pones un contador de estudio, ¿vale? Entonces puedes poner una carta que tengas en exilio con un contador de estudio en tu mano, ¿vale? Puedes exiliar cartas del top del mazo y una de ellas, cada vez que haces esta habilidad, la puedes poner en tu mano, ¿vale? Simplemente exiliando X cartas del top. Bueno, las dos partes tienen exilio entre sí. O sea, si yo primero juego Qiyane y luego juego el Imbraham este, pues bueno, puedes llegar a una exilio y tal, pero la carta es mala. Es muy lenta, muy pesada para hacer las cosas que... Molan las cosas que hace, pero demasiado lentas para jugarlas de verdad en ser un mazo competitivo. Venga, siguiente carta. Y ya casi terminamos. Plarg, Dean of Chaos. Por 2 es un 2-2. Es orco y es chamán. Lo puedes girar y descartar una carta para robar carta. La primera habilidad no es demasiado llamativa. Bueno, ojo que es una carta de doble cara. Soy un torpe, he vuelto a clicar sobre ella. Es una carta de doble cara, así que a lo mejor no es tan mala la otra parte. Ahora veremos. Bueno, pagando 5 y girándolo revelas cartas del top del mazo hasta que revelas una carta no legendaria, no tierra, de coste 3 o menos. Y la puedes lanzar sin pagar su coste de maná. Las cartas reveladas las pones debajo del mazo en un orden aleatorio. O sea, yo pago 5, lo giro y cuando salga un hechizo que no sea legendario, y que no sea tierra, por tanto, que sea hechizo de coste 3 o menos, lo juegas gratis. Por 2 es un 2-2. Ni la primera habilidad ni la segunda me llaman demasiado la atención. Vamos a ver la otra cara. Augusta, Dean of Order, por 3 es un 1-3. Humano, clérigo, buenos tipos de criatura. Es criatura legendaria, por cierto, al igual que la otra parte, ¿no? Sí, Plark también es legendario, obviamente. Las criaturas que hay controles que estén giradas, tapeadas, giradas, tienen más 1-0. Vale, yo he dado con mis criaturas y entonces al girarse ganan más 1-0, salvo que tengan vigilancia que no se giran. Y las criaturas que tienes destapeadas tienen más 0-1. Es decir, que cuando están enderezadas aguantan más, cuando están giradas pegan más. Lo cual parece bastante lógico. Para bloquear aguantan más, para atacar pegan más. Está bien en ese sentido y por 3 es un 1-3, no es mala del todo. Y tiene más todavía. Siempre que atacas, hombre, lo suyo sería que por 3 fuese un 1-3 que diese más 1-1 siempre, todo el rato, ¿no? Si diese más 1, o sea, pensado de esa manera. Si diese más 1-1 todo el rato sería mucho mejor, ¿vale? O sea, que esto es malo en teoría. Separar esto de esta manera es peor que más 1-1 directamente. Que hay muchas cartas que dan más 1-1. Esta no. Esta no es una de ellas. Bueno, pues siempre que atacas, enderezas cada criatura que controlas. Y entonces tapeas cualquier número de criaturas que controlas. Ah, o sea, que encima puedes... Yo ataco y puedo destapear o tapear un poco en función de lo que quiero o de lo que necesite. Vale, permite mucho truqueo esta carta con tus criaturas. Para ataques y para bloqueos. Para emparejamientos de mirrors, de whitewinnies. Para emparejamientos de mazos de criaturas. Está genial porque puedes... Las fases de combate, digamos, que siempre vas teniendo un poco la voz cantante. Digamos, vas a llevar un poco la iniciativa a la hora de tomar las decisiones de si atacas, si bloqueas, si pegas más, si aguantas más. Si atacas y luego enderezas para poder bloquear, a la vuelta. Está interesante, vale, esta carta. No me parece mala del todo. Y vamos a la siguiente. Valentín. Valentín Dean of the Bain. Mucha N y mucho Bain, Bain, Dain. Valentín Dean of the Bain. Por uno negro es un 1-1. Vampiro Warlock. Vampiro Brujo. Brujo Vampiro. Legendaria. Tiene, por uno es un 1-1 con amenaza. O sea, ya por uno, un 1-1 que tiene un montón de habilidades. Y encima, dos caras. Esta carta ya pinta poderosa, ¿vale? Amenaza y vínculo vital. O sea, difícil de bloquear y vínculo vital es bueno, ¿vale? Y es vampiro, que es buen tipo de criatura. Vale, si una criatura que no sea token, que un oponente controla, muere, la exiles. Si lo haces, puedes pagar dos. Si lo haces, creas un token 1-1 verde-negro, bajo tu control, que cuando muere, ganas una vida. O sea, encima, si matas criaturas del rival, puedes poner tokens 1-1. ¿Qué más se puede pedir por una criatura que cuesta un negro? No es que sea la bomba, la verdad, pero hace muchas cosas por un solo mana. Y la otra parte, que es verde, por 4 es un 4-4. El otro es Lisette, Dean of the Root, por 4-4-4, druida humano. Siempre que ganes vidas, puedes pagar uno. Si lo haces, le pones un contador más 1-1 sobre cada criatura que controlas. Y esas criaturas ganan a rollar. ¡Guau! Esta parte pega. Es una burrada. No sé si se va a jugar, porque esta es la típica carta que luego en competitivo no acaba viendo juego. El limitado es una burrada. Y requiere un mazo de ganar vidas. Pero la carta está chula, hace buenas cosas. Bueno, aquí ya es donde hemos empezado el vídeo. En Ubilda. ¿Se llama Ubilda? Sí, Ubilda. Todo esto ya lo hemos comentado, lo hemos visto antes. Vale, vale, vale. No todo, no todo, no todo, no todo. Aquí hay alguna carta. Estas las hemos visto todas y tal. Esto sigue. Esta no la hemos visto, por ejemplo. No, no, no. No las hemos visto todas. Madre mía, el vídeo más largo de la historia del canal. 54 minutos, digamos, ahora mismo. Esta, estas no las hemos visto. Pero ¿cuántas cartas han revelado hoy? Se les ha ido la pinza. Esta, Brina, no la hemos visto, ¿no? No, no. Vamos a continuar entonces. Esta sí la hemos visto. Las tierras las hemos visto. Vamos a continuar con Brina entonces. Brina, de Demagogo. Brina Demagoga. O el Demagogo, no estoy seguro. Es un ave brujo. Por tres es un o tres que vuela. Y dice que siempre que un jugador ataca... A ver. Bueno, a ver. Playa attacks. One of your opponents. O sea, siempre que tú o algún compañero que tengas en una partida multijugador ataque a un oponente tuyo. En partida uno contra uno es siempre que ataques. Si el oponente tiene más vida que cualquier otro de tus oponentes... Ah, vale, espérate. No la voy a leer, ¿vale? Es de Commander. Es que, claro, os digo, aquí es esto de multiplayer de oponentes. ¿Aquí qué me estás contando? Esto es una movida. Esta carta es de Commander. No va a salir en los sobrenormales de Strixhaven. No nos interesa a los jugadores de Magic Arena porque no nos afecta en nada. Me la voy a saltar a quien le interese, que es el área. Lo mismo pasa con Osgir. Osgir, en inglés. Osgir, que también es de Commander. Lo mismo pasa con Willow Dusk, carta para Commander. Zafai, carta para Commander. Vale, 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 vale. Ya me había emocionado, pero ojo, es que hemos llegado en la parte de abajo que sí que hay cosas. Y aquí estoy viendo una carta que está en japonés y que cuesta... Tres sincros y dos azules. ¿Han sacado la Force of Will? ¿Han sacado la Force of... Reprint. Source. Un video en Twitch. No me creo. Vale, Time Warp. Oh, casi me da un infarto. Casi me da un infarto cuando la he visto. Es el Time Warp. Vale, vale. Pensé que era la Force of Will. Time Warp. Os lo leo, ¿vale? Por 5, conjuro, ganas un turno extra. Es brutísimo, si lo pensáis. En Magic Arena ya nos ha ocurrido varias veces. Ha habido algunos hechizos de ganar turno extra y han sido muy buenos. De hecho, ahora mismo en estándar hay varios mazos que llevan el Time Warp. Se llama Time Warp porque la primera carta de historia se llamaba así, que de ganar turnos, ¿vale? Bueno, pues hechizos de ganar un turno extra. ¿Y cuánto cuestan los que hay en Magic Arena? Y están prohibidos, de hecho, uno de ellos. Cuestan 7. Y se han estado jugando. Se juegan mucho. De hecho, en estándar ahora mismo uno de los mazos más jugados, o una de las cartas más jugadas, es el hechizo de ganar turno extra. Y cuesta 7. Pues este cuesta 5. Y eso es una reducción de costes enorme. El Time Warp es una carta muy, muy importante. Y no creo... ¿Creéis que la pueden sacar en histórico? Es que esta carta cambiaría histórico, ¿eh? Venga, voy a decir. Esta carta es del Archive, ¿vale? Es del Mystical Archive, del Archivo Místico. Y... Venga, voy a mojarme. Venga, sí. La van a dejar legal en histórico. Va a ser de esas 63 cartas, de las 57, 56 cartas, que sí van a dejar legales de esas 63 cartas del Archivo Místico. Vale, y esta de aquí que estáis mirando que cuesta un mana rojo, es que sí sé cuál es. Por un mana rojo, instantáneo, haces 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Digo, efectivamente, el Relámpago. Llevo meses, llevo meses y meses y meses quejándome, diciendo... Es que es injusto que esté en histórico el Confiscar Pensamientos, el Zotsis, y no haya cartas como el Relámpago, por ejemplo, ¿no? Hay cartas muy poderosas de todos los colores, en el negro sobre todo, el Confiscar Pensamientos, y ¿por qué no sacan otras cartas similares para otros colores? Y yo decía, por ejemplo, el rojo, el rojo se merece el Relámpago. Pues por fin, sacan el Relámpago. Y yo creo que va a ser legal en histórico. Mira, si me prohíben el Relámpago en histórico, dejo Magic. Se acabó este canal. Si prohíben en histórico el Relámpago, se dice, no, es que es de esas 7 cartas que creemos que son demasiado poderosas. Es tan poderosa como un Demonic Tutor, esto hay que prohibirlo, hay que prohibirlo. Por ejemplo, también decía que en el color blanco podrían sacar el camino al exilio, el pacto exile, por ejemplo. Hay ciertos colores que se merecen cartas en histórico buenas, tan buenas como el Confiscar Pensamientos, que sí tiene el color negro. Esta carta no sé cuál es. Vamos a pinchar en ella. La dures. Vale, la coacción. La coacción está en Magic Arena. La coacción, además, está aquí escrito. Mires la mano del oponente y le quitas una carta que no sea ni tierra ni criatura. Vale, le quitas cualquier cosa que no sea tierra. Pero esta carta está en estándar. No está en estándar, no está. Pero está en Magic Arena en histórico. ¿O está en estándar? Me caigo ahora. Yo creo que sí que está en estándar, ¿verdad? Sí que está en estándar. Puede ser la coacción. Habría que mirarlo. Vale, estos sí los hemos visto. Ah, mira, aquí está. Che, que soy más tonto. Estaban justo debajo y no me había fijado. Time Warp, Lightning Bolt y Dures. No sé si van a estar legales. Es que podría... Me he puesto improvisadamente a hacer este vídeo sin prepararlo. Sin mirar las cartas, sin mirar nada. Y... Y debería buscar... Debería buscar si estas cartas van a ser legales o no. Ahora ya que estamos en el vídeo, me espero mañana y mañana os lo confirmo. ¿Sabéis dónde estoy? Estoy en Twitter. Estoy en Twitter. A ver si alguien ha puesto si esto es legal en histórico o no. Mira, aquí hay... Aquí en... Hay una página... Bueno, hay un canal... Hay una cuenta de Twitter que sí está diciendo cuáles son legales y cuáles no. Así que ahora mismo os lo voy a decir rápidamente. Mira, por ejemplo. El Abundant... Venga, sí, completamos el vídeo y lo hacemos perfecto. El Abundant Harvest, esta de aquí, sí va a ser legal en estándar. O sea, perdón, en histórico. No lo van a prohibir, ¿vale? El Contra Spell, como os decía, el Contra Spell está prohibido en histórico. No, no me lo puedo creer. ¿Os acordáis que hace un rato dije que el relámpago si lo prohibían dejaba magic y tal? Lo han prohibido. Vale, es que Wizards, a la hora que estoy grabando este vídeo, no lo ha confirmado claramente todas las cartas, ¿eh? Por eso está la gente en Twitter teorizando sobre si sí o si no. Acaban de publicar que dicen que el relámpago no va a estar prohibido. Venga, hombre, pero ¿por qué no me permitís el relámpago en histórico? Pero ¿qué problema hay con el color rojo? ¿Por qué tenéis que hundir al color rojo si en plena miseria? Estoy súper enfadado, ¿eh? No me lo esperaba. O sea, lógicamente, bueno, iba a decir, lógicamente el channel va a estar prohibido. No, no hay una información clara. O sea, es decir, o no lo han dado toda junta, o no lo han aclarado todavía, o a lo mejor lo están estudiando, a lo mejor lo están analizando todavía. No hay una información clara sobre el tema. Me fío bastante de lo que pone Hipsters of the Coast y no lo tienen claro. Voy a recargar esta página a ver si hay alguna cosilla más. Ah, mira, más cartas. Esto es un no parar. Blue Sands Zenith. Va a ser legal. En histórico, porque esto lo acabo de leer que va a ser legal en histórico. Y por X y tres azules, instantáneo, robas X cartas. Bueno, el jugador objetivo roba X cartas y lo barajas en tu mazo, el hechizo, ¿vale? Es como un Gatwick, ¿vale? Gatwick el machito. Bueno, pues esta carta va a ser legal en histórico. Es una carta que es interesante. Sign in Blood. Esta carta también va a ser legal en histórico porque esta carta no es muy buena. Es el jugador objetivo. Roba dos cartas y pierde dos vidas. Esta carta es versátil porque la puedes usar tú para robar o la puedes usar para matar al rival. No es que sea una bomba, pero es una carta que ha visto juego. Snake Skin Bale. También es legal en histórico. Por cierto, ya lo han confirmado. Lo acabo de leer. Pon un contador más uno más uno sobre una que tú eres objetivo que controlas y gana Hexproof. Ah, bueno, de hecho es que esta carta está ahora mismo en histórico. Ya está en histórico esta carta. Simplemente es una reedición de carta que ya está. Y está el choque, lógicamente, también hace dos puntos de daño a una que tú eres objetivo. ¡Ey! Lo han puesto en español. ¿Por qué está el texto en español? Vale, vale. Creo que no hay nada más, ¿no? Creo que no hay nada más. Qué desastre de vídeo. Qué desastre de vídeo. He estado perdido todo el vídeo. Me he sentido torpe. No sé qué me pasa. No me acordaba del nombre de Plum Argentum hace un buen rato. Creo que no hay ninguna carta más. Es que han ido arrebelando un montón de cartas esta tarde y quería traeros el vídeo lo antes posible. Y no me lo he preparado como hay que preparar estas cosas. Lo suyo habría sido lo que acabo de hacer por mi cuenta una hora leyéndome bien todo esto, ¿vale? Y luego una hora haciéndose el vídeo. Que en lugar de una hora me habría costado 45 minutos porque habría tardado 15 minutos menos en estar menos perdido todo el rato. Bueno, me parece una pasada. Strixhaven va a ser increíble. El rollo del archivo místico es un empujón a histórico. Aunque algunas cartas ya estén en histórico. Pero bueno, va a ser un empujón. Aunque no... Olvidad lo que dije, ¿eh? No dejo Magic, no dejo Magic. No dejo Magic porque... La razón era la siguiente. Cuando dije esa frase ya lo habían anunciado. Porque lo anunciaron hace como una hora, más o menos, antes de que le dijese esto. Ah, así que ya estaba publicado. O sea, como que me estaba poniendo la zancad ya a mí mismo. Entonces no cuenta, no cuenta, ¿vale? Lo invalidamos. Pero me parece súper injusto que me pongas esta basura de hechizo en histórico y no me pongas el relámpago. O sea, que lo sepas Wizards. Estoy súper enfadado de que saques el confiscar pensamientos para el color negro y no me saques el relámpago para el color rojo. Bueno, no me enrollo más. Espero que el vídeo os haya gustado. Mañana haremos aclaraciones de alguna carta más de todas estas. y el tema que os he comentado antes, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias!